Si Hace tiempo quiero brindarte esta Buenos días mi gente T.A. Gigi Crude Sé que estás lejos Lejos, muy lejos Y es tu reflejo Sé que estás lejos Lejos, muy lejos Me levanto en las mañanas y me encerro en el espejo Y es tu reflejo Buenos días mi gente Buenos días Le entré hoy con este tema Buenas tardes aquí en Europa Y buenos días allá en Latinoamérica ¿Qué onda mi gente? Este es un temita que estamos haciendo ahora Estamos produciendo, seguimos produciendo Quería hacer este video Para decirles de que no estoy haciendo O no estamos haciendo muchos videos Porque estamos centrados en la música Estamos produciendo, tratando de ocupar el tiempo El mayor tiempo posible Disculpen Tratando de ocupar el mayor tiempo posible la música Y por eso es que no hemos sacado ningún tipo de video Ningún tipo más de video Muchos videos más Y por eso Es que la historia es esta Bueno Me enteré de que en Escandinavia Escandinavia Noruega Las partes frío irlandes Todas esas cosas frío para arriba Están oyendo ya la música De nosotros Me da muchísimo gusto Porque es un país tan frío Un país tan bueno Pero la gente tiene sentido Tiene sentido De la cultura latina Les gusta el español también Y están escuchando nuestra música Si lo he visto Me han escrito Cubanos que conozco por allá Y me da mucho gusto Quería agradecerle a ustedes A Zotac A Zotac Escandinavia Para Escandinavia Para Escandinavia Good day Allas amén Good afternoon Good afternoon Good afternoon In Escandinavia With friendly Hilses For allas amén I like music Hele tíden Jemme Für Dei Für Neun Eeeh Für Neun Videos Eeeh Wie Unscar Me Musik Tíder Für Dei Für Dere In Escandinavia So Tac Escandinavia Yeah Yeah Aguno Aguna Me Kru Danor Gave Villover Vider Villover Villover Mangue Joven Joven Ja Dos Ahora Ni Ni Song Oye Mi 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 M Ok, Haterbra Mona Bueno mi gente, aquí este video Le estaba hablando un poco de Noruego para Escandinavia Y seguimos con lo de nosotros, seguimos haciendo nuestra música Y por eso le estaba haciendo este videito Para que ustedes no piensen de que Hemos dejado de hacer videos Seguimos con ustedes, lo que estamos trabajando para ustedes Y por eso Hablé un poco de Noruego porque fue para la gente De Escandinavia, para que me entendieran un poco Porque están escuchando nuestra música Y bueno, entonces hay que interesarse También por esta parte de arriba Ok mi gente Entonces les deseo un buen día Tiene GG Crew Muchas gracias por seguirnos Chao Chao Escandinavia, Mona Fratis Klan Hari, Tix Klan Tak Norge Tak GG Crew Tak Shiii, Mona, shiii Un chillet Min acent Jaj larenosk Tak Norge Tak, Bieder Tak 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 Tusen tak Ties GG Crew Chao Ties GG 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 Ties GG